Antes de irnos una recomendación para esta noche, mire más o menos por ahí de las 7 de la noche volteé la mirada al cielo con dirección al Popocatépetl y va a haber un bellísimo fenómeno, es la conjunción de los planetas Júpiter y Venus con la luna, ambos planetas se ven verdaderamente impresionantes, grandes, brillantes, con una luna en etapa creciente, con un cielo despejado como lo tiene Puebla en estos días, hágalo, más o menos a partir de las 7 de la noche podrá disfrutar de este fenómeno astronómico.